Rodolfo Pablo Trever Rodolfo Pablo Trever, que es analista económico, es candidato a legislador porteño por compromiso federal, es integrante de Social 21 y por supuesto economista, ¿no? Y con la suerte de que está en línea. ¿Cómo te va, Rodolfo? Hola, Hugo, ¿cómo estás? Gracias por la introducción, por la presentación. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Todo lo contrario. Y claro, cuando uno repasa la fórmula, bueno, hay gente a la que no conozco, pero sí veo que está, bueno, un tipo que también pasó por nuestros micrófonos, es amigo personal, como Martín García, está, bueno, también Silvia Camarra, en fin, hay mucha gente, digamos, hay mucha militancia ahí, ¿no es cierto? Así es. Es una lista de la militancia. Y esto es un mensaje, es un mensaje que tiene que ver con el fondo de la cuestión. Es una lista de la militancia, es una lista de la militancia que se arma justamente para dar un mensaje político al frente de todos, de que para ganar la capital federal, indudablemente es necesaria la participación de la militancia política. No vamos a ganar la capital federal desde los centros de poder de ellos, donde se sienten cómodos el poder económico, los medios de comunicación. Si vamos a ganar la capital federal y si hay voluntad real de ganar la capital federal, va a ser con la presencia de los militantes en los barrios, en las comunas, llevando propuestas concretas de solución a cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas. Por eso es una lista donde la primera, Gabriela Piovano, desde la primera que se hizo conocida por su militancia en el sistema de salud hasta el último de los compañeros de la lista, son todos militantes, todos militantes. Damos ese mensaje político y también damos el mensaje político de que el frente de todos, que es un mensaje político que trasciende la General Paz, de que el frente de todos necesita, requiere, abrirse a la participación de la militancia para debatir proyectos de país, para democratizarse, para institucionalizarse, para que empecemos a tomar un rumbo claro y que deje de haber contradicciones. Lo que buscamos es que ese frente que se constituyó como un frente electoral y sirvió para sacar a Macri del gobierno, se construyan un frente político con un proyecto claro, con un debate interno, y que de esa manera, con un proyecto claro, pueda conducir a toda la militancia nacional y popular, que hoy en día está dispersa, que hoy en día está dispersa, está desintegrada, está atomizada, y que la necesitamos para los profundos cambios que necesita la Argentina. ¿Sabes qué? Viene muy bien esto que decís. Pensaba en Gabriela Teobano, por ejemplo, que su nombre tomó estado público a partir de la pandemia, se hizo más conocida ahí, pero su militancia data de mucho tiempo, y fue una de las que tanto, pero tanto, luchó, me consta, contra los cierres de hospitales cuando se quería centralizar en un solo edificio cinco hospitales municipales juntos, ¿no? Por ejemplo, fue una de las personas que más encabezó esa pelea contra el gobierno de la ciudad. Ahora, estaba pensando desde tu espacio como economista, como analista económico, y estaba tratando de imaginar tu sillón en la legislatura, pensando qué harías o qué se podría hacer con el Banco Ciudad, por ejemplo, qué función social podría llegar a tener. Digamos, ¿qué propuestas harías? Bueno, en principio hay un montón de... La ciudad de Buenos Aires es una ciudad caótica, extremadamente desigual. Catorce años del PRO en la ciudad han generado eso. Un cuarto de la ciudad vive en Villa Miserias. Hay nula política de acceso a la vivienda. Hay una concentración de la propiedad muy grande. Hay una desregulación total en el precio de los alquileres. Y en cuanto a la tarea de los comerciantes y servicios, que es el área que más trabajo da en la capital federal, el Banco Ciudad tiene mucho que hacer. Por ejemplo, hoy en día los comerciantes se ven afectados, casi robados, por los medios de pago de Mercado Pago, de Galperín y de Prisma, que cobran comisiones del 3 al 8% a los comerciantes, que eso impacta directamente no solamente en los precios, sino en el poder adquisitivo de los consumidores, sino también en el margen de ganancia de los comerciantes. Y el Banco Ciudad está en capacidad de generar, de construir un medio de pago. No es difícil, es sencillo. Y el Banco Ciudad es un banco rico. Un medio de pago único y universal, gratuito, para que todos los comerciantes puedan comprar y vender a proveedores y a consumidores finales, sin esas comisiones, sin ese robo por intermediación que hay producto de la liberación total del comercio de la capital federal. Esto sucede también en Portugal. ¿Qué forma parte de su margen de ganancia sería? ¿Qué forma parte de su margen de ganancia sería? ¿Eso sería un ahorro? ¿Qué forma parte de su... Que se anexe a su ganancia, que gane más? Claro, claro. Pues suma la ganancia del comerciante, del laburante, y también tiene un impacto en el precio final, porque no hay necesidad de aumentar tanto el precio si la comisión... Con una comisión que no va creciendo. La comisión actualmente de los medios de pago cada vez es más alta, y si querés tener la plata inmediatamente llega a ser hasta del 8%. Es muchísima. Muchísima cuando en comercio se maneja margen de ganancia que van del 20 al 30%, que te quiten un 8, un 7, un 6. Es un montón. Es un montón y eso asfixia al comerciante. Claro. Y vos decís que esto sería algo sencillo de implementar. Así es. Eso se puede hacer. Se puede generar un medio de pago. Se puede generar un medio de pago fácilmente para que todos los comerciantes y todos los consumidores se vean beneficiados. Eso no hay un grave problema. Hay una falta de voluntad política y una decisión de mantener liberado todo el comercio. También, dado que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que está atravesada por líneas férreas, porque todas conducen al puerto, todas conducen al puerto, se podría hacer, aprovechando que el tren es el medio de transporte más barato, más económico, en todos los terrenos ferroviarios que hay, en cada una de las estaciones que atraviesan toda la capital federal. Se pueden hacer centros de logística y de comercialización, donde tener como una suerte de pequeños mercados centrales, ¿no? Para tener una regulación y marcar precios de los alimentos y de los bienes de consumo masivo. Hay políticas que hacer. No es que depende todo del proceso inflacionario nacional. Los gobiernos, los distritos, tienen políticas que llevar adelante, pero no lo hacen porque gobiernan desde el pensamiento liberal. gobiernan desde el pensamiento de aumentar el margen de ganancias del empresario privado. O gobiernan desde el pensamiento que les da de comer. Pero no gobiernan desde el interés nacional, desde el interés popular, desde el interés, en este caso, de los ciudadanos y las ciudadanas de la capital federal. Rodolfo, ¿conocés mucho todo lo que tiene que ver con puertos, todo lo que tiene que ver con ríos, sobre todo río Paraná, hidrovía, y pensás que puede haber también, y tratado de pensar desde la Ciudad de Buenos Aires esto, ¿no? ¿Pensás que puede haber alguna oportunidad también para el puerto de la Ciudad de Buenos Aires en ese sentido? Así es. Y si se recupera, si se recupera la administración, que eso tiene que ver con el orden nacional, si se recupera la administración de los puertos, que es lo que hay que hacer, ¿no? Este decreto 949, que ha sido vigente, tiene que ser delogado por el Gobierno Nacional, y tiene que recuperar la administración de esos puertos, y tiene que emprender una política de recuperación de nuestra flota mercante, tiene que emprender una política de la recuperación de la reserva de cargas nacional, tiene que emprender una política para generar un fondo genuino de financiamiento para la industria naval, y con ella levantar a toda la industria del país. Si se genera eso, que tiene que hacerse, la administración portuaria puede dar beneficios enormes a todas las ciudades portuarias. La Ciudad de Buenos Aires puede volver a ser ese centro, ese foco que ilumina a la Argentina. Tenemos que transformar esta ciudad, que es extremadamente desigual, y que es un caos, que está sucia, que tienen un montón de lugares, barrios que no tienen plazas, que no tienen un espacio al aire libre. Tenemos que transformarla en una capital federal que no solamente los ciudadanos y las ciudadanas se sientan orgullosos de vivir, sino que todos los argentinos sientan orgullo de que sea su capital federal. Entonces, en ese sentido, también es volver a hablar de la capital federal de todos los argentinos, y no una ciudad autónoma que se la muestra y se la gobierna como algo totalmente alejado del contexto nacional. Hay todo un debate ahora, no sé cómo lo estás analizando vos, a partir de la pandemia, en relación a qué hacer con la cantidad de edificios de oficina que hay en el centro, reconvertirlos, que sean departamentos que no vuelvan a ser oficina. y pensaba, listo, por un lado, pero aparte, ¿cómo imaginas la post-pandemia y si hay oportunidades, qué oportunidades, oportunidades seguramente hay, desde lo económico, para los porteños? Bueno, hay una posibilidad para todo el país y también para los porteños, que es que la pandemia, más allá de las grandes diferencias, no vamos a comparar un contexto de guerra con la pandemia, pero la pandemia deja, en materia económica, un contexto similar, que es que se empiezan a aumentar los precios de las materias primas alimenticias y cada uno de los mercados tiende a protegerse, a cerrarse para reconstruir su industria. La Argentina tiene que hacer lo mismo, tiene que cerrar, tiene que proteger su mercado interno, tiene que sustituir importaciones para empezar a fortalecer su industria. Y en ese sentido, en ese sentido, hay un gran margen de crecimiento para toda la pequeña y mediana empresa de la capital federal, que en otro momento de la historia fue de lo más alto en nivel técnico y calidad industrial de toda la patria grande. Entonces, en ese sentido, hay una gran oportunidad de crecimiento de trabajo, de trabajo, pero para eso tiene que haber una agenda volcada al desarrollo industrial, a la protección y crecimiento del mercado interno, que eso también no es solamente responsabilidad del gobierno nacional, sino que también se puede emprender desde una política distrital. ¿Y qué sectores, por ejemplo, imaginas que pueden llegar a fortalecerse? Bueno, la metal mecánica es un sector que está totalmente destruido por la apertura de importaciones. El sector textil anualmente se importan más de 2.500 millones de dólares de remeras, de textil inumentaria, de zapatos, de cosas que los argentinos pueden hacer fácilmente, que pueden generar miles y miles de puestos de trabajo. Y ni hablar de lo que es la industria del plástico, caucho, papel, que anualmente se importan más de 4.000 millones de dólares y que si protegemos ese mercado, todo el déficit y la gran caída de puestos de trabajo formales que hay en el país se pueden volver a recuperar. Tiene que haber una política de Estado, pero también la capital federal puede dar su propia protección del mercado interno con la creación de estos centros logísticos y comercialización, dándole lugar a los emprendedores, a la pequeña y mediana empresa, dándole lugares de venta al público directo para que los intermediarios no se coman su margen de ganancia. ¿Con protagonismo de la economía social? Así es, con protagonismo de la economía social que tiene que levantarse a la par de las pequeñas y medianas empresas. Nos quedan dos o tres minutos. Hay una pregunta que sí me gustaría hacerte que tiene que ver con la posibilidad, ahora que se está hablando, de volver a administrar toda la empresa hidrovía que pase a ser administrada por el Estado, la red froncal del Paraná, bien dicho. Si los astilleros nuestros, sobre todo el río Santiago, que vos conocés muy bien, si están capacitados como para producir, para poner bien en condiciones lo poco que nos queda de, no sé, de dragas, etcétera, y producir barcos, pensar en una flota productiva. Bueno, sí, el astillero río Santiago es una fábrica paralizada en estado vegetativo que tiene capacidad de darle trabajo, actualmente, su matriz productiva tiene capacidad de darle trabajo a nueve mil trabajadores y tiene las gradas listas para ponerse a fabricar. Solo hace falta la voluntad política, solo hace falta que haya una voluntad política del Estado Nacional para que esa gran matriz productiva que tiene el astillero río Santiago despierta la industria naval nacional y con ella se despierten un montón de astilleros privados que han cerrado, se han quebrado por la pérdida, la entrega de la reserva de cargas, la privatización de su flota mercante que tiene que ver con la administración extranjera de, por ejemplo, el río Paraná y de La Plata. Entonces, hay una gran oportunidad también para la industria argentina en este contexto, pero tiene que haber la voluntad política. Esa voluntad política tiene que estar impulsada y empujada por la participación militante, por el debate del proyecto, que justamente lo que nosotros queremos dar, ese debate del proyecto, ese impulso de la militancia para realizar esos profundos cambios que se tienen que dar. Si no se dan esos profundos cambios, estamos yendo en un bipartidismo de un gobierno a otro, pero que los temas de fondo no se solucionan, en los que siempre estamos dando vuelta a los mismos problemas, que el problema de inflación, de dependencia de divisas, de dominios extranjeros sobre el interés nacional. Si no vamos a solucionar los problemas de fondo, si no empezamos a hablar del proyecto y a conducir a la militancia para ir traccionando todos juntos y al mismo tiempo, los temas estos nunca van a tener solución. Vamos a estar hablando década tras década de lo mismo y lo único que va a seguir creciendo en el país es el desempleo y la pobreza. Rodolfo, ¿hay algo que no te haya preguntado y que te interesaría destacar? Sí, que más allá del resultado de si el Frente de Todos acepta o no esta lista para compartir en paso, la construcción militante, el debate del proyecto tiene que estar en la agenda y esta construcción que nosotros creemos válida y que nosotros vemos necesaria para el presente, se tiene que seguir dando en el futuro, tiene que participar la militancia, tenemos que hablar de proyectos, lo principal en el país no pueden ser las discusiones personales ni los juicios ni los ataques ni los contraataques, no tenemos que volver a la política en actores, personajes, payasos o panelistas de televisión, tenemos que hablar de política, tenemos que hablar de qué hacer con el país y a eso estamos convocando. Rodolfo, te mando un abrazo grande, es un lujo esa lista, me gusta mucho y bueno, que sea con mucho éxito. Muchas gracias Hugo. Un abrazo. Era Rodolfo Pablo Trever y. Gracias por ver el video.